Después de disputar los cuartos de final del ascenso MX, quedaron definidas las llaves, así como las fechas y horarios de las semifinales de ida y vuelta. El miércoles comenzará la fiesta de la antesala de la final, con el enfrentamiento entre Correcaminos y Atlético San Luis en punto de las 9 de la noche, mientras que la vuelta será en San Luis el sábado a las 7 pm. El otro cotejo se jugará el jueves a las 19.30 horas entre Necaxi y Dorados de Sinaloa. El partido de vuelta será el domingo a las 8 en el Estadio Banorte. Con este partido se definirá la final de clausura 2015 y el ganador enfrentará al Necaxa, campeón del anterior torneo, y así finalmente definirá el equipo que asciende para MBM Deportes, Jair Toledo.